Volcán de gnocchis, esto se volvió tendencia y yo te enseño cómo hacerla paso a paso. Arrancamos con el pan, harina, sal, agua y levadura. Vas a unir todo esto y por último va el aceite de oliva o el que tengas en tu casa. Amasás 10 minutos, vas a darle formita, lo tapás y dejas que duplique su tamaño tal como ves ahí. Va a tardar un ratito. Desgasificás, le das la forma de pan, harina por abajo, harina por arriba, cortecitos y tapás hasta que duplica de vuelta. Horno 180 grados por 20 minutos. Y va la salsa, un diente de ajo rallado, una cuchara extracto automático, cinas 2 minutos. Va la leche, cuando hierve va un poco de maicena diluida en leche también. Bien, sumás todos los quesos siempre revolviendo hasta que te quede una salsa así. Y es hora de los gnocchis caseros. ¿Caseros? Sí, ¿qué tienen? ¿Qué te hacés? Si lo sacaste del paquete recién. No digas nada, la gente no tiene por qué saber que son comprados. Mandamos nuestros gnocchis caseros a hervir y cuando están los mandamos en la salsa con un poquito de agua de cocción y te queda esto súper cremoso. Abrís el pan, sacálo de adentro, hacés unos crutones para una ensalada, lo que quieras. Mándalos gnocchis, quesito, que gratine y mirá lo que es esta magia. Gnocchis súper cremosos adentro de un pan que vos también hiciste casero. ¿Qué puede ser mejor para que invites a alguien a comerlo a tu casa? Un 10.